Tal vez te he mentido Si te he dicho que nunca me has hecho falta Si te he dicho que nunca he intentado verte Quizás no te imaginas lo importante que a mí eres Tal vez fui muy franco Al abrir mis sentimientos tan deprisa Al amarte y partir de la premisa Que viviré un infierno al no tenerte aquí a mi lado Y es que por más que intento borrar esos momentos El brillo de tus ojos vive en mí Y es que por más que trato sacar de mí el retrato De tu semblante antes de partir No sé cómo hacerlo, no sé cómo olvidarte Soy adicto a tu mirada Adicto a tu sonrisa y tu forma de ser No sé cómo olvidarte Imposible se hace continuar Si tú no estás Mi vida no será igual No sé cómo sacarte de mí Tal vez soy un tonto Por volver a responder a tus llamadas Por fingir que el corazón no siente ganas De repetir la historia y ver si el final es distinto Siento tal vez muy astuto Y me aprovecho en todas tus adversidades Con la esperanza Con la esperanza que al final del día me llames Y salga de tu boca Y salga de tu boca que quieres volver conmigo Y es que por más que intento borrar esos momentos El brillo de tus ojos El brillo de tus ojos vive en mí Y es que por más que trato sacar de mí el retrato De tu semblante antes de partir No sé cómo hacerlo, no sé cómo olvidarte Soy adicto a tu mirada Adicto a tu sonrisa y tu forma de ser No sé cómo olvidarte No sé cómo hacerlo, no sé cómo olvidarte Imposible se hace continuar Si tú no estás, mi vida no será igual No sé cómo olvidarte No sé cómo olvidarte No sé cómo olvidarte Incosible se hace continuar Y no sé cómo olvidarte No sé cómo olvidarte aleb Si tú no estás, mi vida no será igual No sé cómo sacarte de mí Suave Suave Ella me pude a ir tomando, queriendo morir, llorando Quien le hizo eso a ella, tan bella Que ahora voy sus sueños en esa botella Lo que quiero es que todas me coman a Usted se fue y la dejó en un rico corazón Que ahora estoy yo por sus besos rogando Como no pudo ver lo que por dentro es Ya no quiere querer Ni que le puedo hacer Todas me culpan Usted me la dejó llorando Que ahora estoy yo por sus besos rogando Como no pudiste ver lo que por dentro es Ya no quiere querer Ni que le puedo hacer Nadie deja que muera una flor tan bella Ni deja sin castillo una doncella ¿Quién va a coger el firmamento tan linda estrella? Le pago con sufrimiento y hoy no vi a ella Nadie deja que muera una flor tan bella Ni deja sin castillo una doncella ¿Quién va a coger el firmamento tan linda? 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 el rey, el fantástico Mario VI, otra madre de los que hemos llevado a los géneros hasta otro universo.